HCH felicita a los cumpleaños de este día. En este día tan especial felicitamos a Marlene Carvajal de parte de sus hijos, nietos y yernos. Muchas felicidades, que la pase de lo mejor. Que Dios le conceda muchos años más. Happy Birthday para Dennis Basilio. Ya que hoy se encuentra celebrando un año más de vida, queremos desearle que la pase de lo mejor. De parte de su madre y demás familiares, le deseamos un feliz cumpleaños. En este día tan especial felicitamos a la princesa más hermosa del mundo. Ella es Ana Sarai. Ya que hoy se encuentra festejando sus tres añitos de vida, le queremos desear un feliz cumpleaños de parte de sus padres y demás familiares. Muchas felicidades. Queremos felicitar al mejor hermano, él es Daniel, hasta San Pedro Sula. Le deseamos que pase un feliz cumpleaños y que el señor derrame lluvias de bendiciones en su vida. A comer pastel se ha dicho. Saludamos en este día tan especial a Carcia Melisa Morazán. Ya que se encuentra de manteles largos, le deseamos que pase un feliz cumpleaños y que el señor derrame muchas bendiciones en su vida. De parte de su padre Héctor y demás familiares, le deseamos un feliz cumpleaños. Happy Birthday para Kenia Marisol. Ya que hoy está celebrando un año más de vida, queremos desearle que la pase de lo mejor. Muchas felicidades de parte de toda su familia. En este día tan especial queremos felicitar a la princesa Astrid Valentina Almendares. Ese saludo hasta la colonia Villanueva. De parte de toda su familia, le deseamos un feliz cumpleaños. Queremos felicitar en este día tan especial a Eneida Rodríguez. De parte de toda su familia, en especial de sus sobrinos que la aman mucho, le deseamos un feliz cumpleaños. Queremos felicitar en este día tan especial a Gabriel Steven Alvarado. Ya que hoy festeja sus 10 añitos de vida, le saludamos de parte de su hermano y demás familiares. Muchas felicidades. En este día tan especial queremos felicitar a Isis. Ya que hoy se encuentra celebrando sus 7 añitos de vida. Le saludamos de parte de toda su familia que la ama mucho. Este saludo hasta a Brisas del Valle. Muchas felicidades. HCH les desea un feliz cumpleaños.